Un saldo de tres lesionados, ninguno de ellos de gravedad, dejó un accidente entre tres vehículos tripulados por normalistas sobre la carretera Morelia-Salamanca. Los hechos se registraron poco después de las 11 de la mañana de este miércoles a la altura del kilómetro 15 de dicha rúa, cuando un tráiler que al parecer era conducido a exceso de velocidad, originó la coalición de dos camionetas y un autobús tripulado por normalistas que se dirigían a bloquear casetas de la autopista de Occidente. Según información recabada en el lugar, el conductor del tráiler originó que el autobús de la línea Flecha Amarilla, con número económico 7.264 que había sido secuestrado momentos antes en la terminal de autobuses de Morelia, perdiera el control y se fuera contra dos camionetas Nissan, una blanca y una roja, lo que provocó que esta última se subiera al camión y chocara de frente contra un árbol. El día de hoy se presentaron los normalistas a la central, se iban a llevar un autobús de primera plus, entonces ya el director por ahí trató de negociar con ellos para que prestarles esta unidad para que no nos afectaran de primera plus, porque les repito ya tenemos tres unidades detenidas. Aunque el tráiler en ningún momento golpeó a las unidades siniestradas, su chofer fue requerido por elementos de fuerza ciudadana y golpeado por normalistas que lo responsabilizaban del accidente. Ya me madrían, ¿ya qué? Me están culpando de algo que yo, que no. A pesar de que los normalistas se transportaban en un vehículo que no era de su propiedad, ya que al lugar del accidente llegaron a bordo de una camioneta de Loapas que tiene varios días secuestrada, ninguno fue requerido por las autoridades para declarar sobre este accidente que ocasionó largas filas de vehículos varados durante casi dos horas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.